Sonríe, porque es poco tiempo que vamos a pasar aquí. Creo que lo he hecho. Podría haber estado mucho peor con lo que he pasado esta semana. Pero te lo doy para eso, para que no estés así. Tengo tendinitis en este pie, un esguice en este. No he visto a mi novio y hoy me he caído y me he puesto. Lo he dicho, no soy creyente y he rezado en mitad de la coreografía. Creo que...